Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro Olvidarte Visando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro Olvidarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver a nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Visando y contando las hojas caídas Visando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Por no sentirme así Muchísimas gracias Gracias Por no sentirme así Perdido